De que tengo una boca muy suelta y que puedo decir cosas bonitas, sí, sí soy culpable. Desgraciadamente tengo el hocico de poeta. A lo mejor mis palabras se pueden malinterpretar, pero mis acciones y lo que llevo en el corazón no. Pero al enterarme de su modo de vivir, su modo de ganar, su modo de hacer una flor nocturna, una flor nocturna. Les voy a decir que las declaraciones falsas son un delito también. Y yo todas las declaraciones que estoy haciendo no se las puedo exhibir a medios las pruebas porque yo invalidaría mi propia denuncia. Pero estoy segura que las declaraciones falsas son un delito y se persiguen ya de oficio. Ya ni siquiera porque yo haga una contrademanda a todas esas declaraciones. Cuando yo me entero que era dama de compañía, no, no, no que me dolió, pero simplemente, o sea, no sé, no sé, pero en mi caso se me complica. Perdón, júzguenme si quieren, díganme anticuado, viejo. Pero yo no tengo por qué andar desmintiendo en medios o ni siquiera he hecho una declaración yo en medios acerca de esa persona ni de nada. Entonces mi proceso es legal y todas esas acusaciones sí me están afectando psicológicamente en llegar a mi nombre también. Hay muchas afectaciones que incluso estamos viendo la orden de restricción que está siendo violada con tanta acusación en mi contra. Daba servicios sexuales. ¿Cómo te enteraste tú de eso? Pues bueno, encontré una tarjeta de un seudónimo y me metí a la página y me enteré de que prestaba sus servicios por una cantidad establecida. Y a lo mejor no debí de indagar más, ¿no? Pero también me percaté de que había sido extraditada o más bien, ¿cómo se le dice cuando regresan de Estados Unidos? Deportada de Estados Unidos. Le cancelaron su visa americana. Este es un proceso que puede tardar años y las secuelas físicas se borran, las psicológicas tienen duraciones a veces de por vida. Entonces la pena mayor o la pena máxima que nosotros estaríamos buscando sería de seis años y normalmente alcanzan una fianza. Entonces pues no sabemos todavía qué esperar de las autoridades. Sí, hubo una onda ahí con un señor casado y se divorció una señora. Un relajo, lo van a ver. No sé, por ahí sí vi que creo que ya había habido una situación de infidelidad con unas personas con las que a mí me fue infiel también. Y a mí también me llegó a decir que eran amigas nada más cuando yo estaba completamente que no. Eso decía también. ¿Y esta Sofía? Sí. ¿Sí son ellas? Con ellas sí también. Traté de ayudarla. Traté de ayudarla, traté de desviarla. Es más, yo le dije, salte de esa vida, yo te echo a la mano. No, 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 no puedo hacerlo. Entonces lo más triste de esta situación es que no la puedo ayudar y que no la, no logré sacarla de ese modo de vida. Eso es lo más triste. Pero la verdad es que está siendo investigada también porque ella cometió un acto muy, 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 muy terrible en el que mandó videos con contenido, ¿cómo se le puede decir? Es un acto sensual, íntimo, ¿ok? A menores de edad. Sí. Y se está investigando y eso se va a llevar a cabo por, ¿cómo se le dice, amor? La ley. No, por la ley. Ahí no entra. No, pero por oficio, exacto.